Amén, familia, qué lindo poder estar junto a usted en esta oportunidad. Para mí es realmente una honra. Gracias a mis papás, gracias a la iglesia por permitirme poder compartirle el día de hoy. Siempre es una honra, siempre es un privilegio poder estar acá. Y sabemos que hoy día Dios nos quiere hablar algo de su corazón, algo que venga directo de su palabra. Así que sabemos que hemos estado hablando, ¿cierto?, de paternidad, ¿cierto?, conociendo a Dios como un padre. Y bueno, el miércoles pasado, mi hermano Roberto compartió algo súper interesante sobre la paternidad de Dios desde la perspectiva de la reconciliación. Qué increíble esto de la reconciliación. Después hablamos, ¿cierto?, que Jesús había venido a reconciliarnos, tal como fue profetizado en Malaquía, ¿cierto?, una profecía en la Biblia, en el Antiguo Testamento. La importancia del modelo correcto, ¿cierto?, Dios como un padre, Él es un padre perfecto, un padre amoroso. Y la importancia de Dios como un papá, ¿cierto?, esta cercanía con Dios, que nosotros lo veamos como un padre, porque Él ya es un papá. Pero nosotros tenemos que correr a sus brazos y poder tomarlo como un padre. Y bueno, y el domingo compartió mi papá, ¿cierto?, fue una prega espectacular, fue muy linda, muy reveladora. Para mí, personalmente, fue muy reveladora. Y como sale en sus pantallas, ¿cierto?, pudimos leer Malaquías 4 del 5 al 6, que dice, estoy por enviarle al profeta Elías, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendrá a herir la tierra con destrucción total. Y el caño papá dijo algo súper interesante, que la sanidad termina con la maldición. Increíble que la sanidad termina con la maldición. También en 2 Corintios, ¿cierto?, capítulo 5, versículo 11, que a través de Jesús vino el ministerio de la reconciliación. Que a través de Jesús, ¿cierto?, este ministerio de la reconciliación, Él vino a reconciliar el Padre con los hijos. Él vino a reconciliar el Padre con la creación. Él vino a reconciliarnos con Dios. Y lo interesante de este versículo es que no solo Jesús vino con este ministerio, sino que Él nos entregó el ministerio de la reconciliación a nosotros. A ti y a mí el Señor nos entregó este ministerio de poder reconciliar a las personas con Cristo, poder reconciliarlas con su propósito, con el llamado que Dios puso en cada una de ellas. Así que es una bendición que el Señor nos haya hecho parte de esto, en este ministerio de la reconciliación. También pudimos leer ahí en sus pantallas, en 2 Corintios 6, del 17 al 18, Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y acá mi papá nos explicaba que el Padre, en este versículo, viene del griego pater. Pero esta palabra pater tiene 25 significados diferentes. Y él los mencionó uno por uno y fue describiendo cada una de estas cualidades del Padre. Para mí fue increíble, porque cada una de esas cualidades, de alguna u otra forma, yo la he podido experimentar, la he podido ver. Y no tengo duda que tú también lo has podido vivenciar en tu vida, en tu intimidad con Dios, en tu familia. En otras palabras, Dios nos muestra 25 formas distintas de su paternidad hacia nosotros. ¡Qué increíble! Y al escuchar esta lista que mencionaba mi papá, hay cualidades que más tocan mi corazón. Eso se los confieso en este momento. Hay cualidades que más tocan mi corazón. De una forma especial, de una forma quizá mucho más fuerte. Y hay cinco cualidades que para mí fueron mis favoritas. Una de ellas es fuente de amor. Dios es una fuente de amor. Todas las mañanas que tengo la oportunidad de poder estar con mi Biblia, poder levantarme y tener mis tiempos con Dios, yo acudo a la fuente de amor. Acudo a esta fuente donde Dios viene con su gracia. Él me restaura, me perdona, me anima, me exhorta. Él me invita a ser parte de su propósito conmigo acá en la tierra. El Señor es bueno. Él es una fuente de amor. También un cautivador. Dios, yo creo que contigo, conmigo y con los que somos parte de esta familia, Él nos cautivó. Él nos enamoró. Él dijo, tú eres mío, tú eres mi hijo, tú eres parte de esta familia. Y el Señor nos cautivó de una forma especial. También es un sustentador. Él nos sustenta. Cada mañana, cada día, que estamos cansados, que estamos agobiados, que estamos llenos de presiones del mundo, presiones de cualquier tipo. El Señor nos sustenta. Él, con su mano poderosa, nos mantiene firmes en el propósito, firmes en esta relación con Él. Y también, aquí yo concuerdo con mi papá, también es mi favorita, es el que lleva la carga. El que lleva la carga. Nosotros no tenemos que cargar nada. Él ya pagó el precio y Él lleva la carga nuestra. Y aquí nosotros tenemos que tomar una decisión de ser dependientes de Él. Decir, Padre, tú tomas la carga, tú tomas la carga. Yo me sumo a ti y yo descanso en ti, pero tú eres quien lleva la carga. Y el Señor, Él feliz lo hace. Él feliz lo hace porque Él nos llama a sus hijos. Y no tengo duda en que Dios también contigo se ha mostrado de una forma especial, única, que de estas 25 cualidades, yo creo que hay alguna en específico que el Señor te ha tocado tu vida, te ha llamado y te ha establecido estas cualidades preciosas contigo. Ahora, en este año de testificar, ¿cierto? Esa fue nuestra palabra profética este año, de testificar. ¿Estás dispuesto a mostrar al Padre? Esa es una pregunta. A esa fuente de amor al que lleva la carga, al defensor. ¿Estás dispuesto a mostrar al Padre en este año de testificar? Luego mi papá nos compartió, ¿cierto? De la parábola del hijo pródigo. Esta parábola es muy profunda, tiene verdades tan increíbles, proféticas. El Señor, en esa pequeña parábola, nos habló tantas cosas. Y mi papá aquí rescató cinco cualidades de nuestro Padre Celestial. Y ahí en sus pantallas las pueden ver. Dice cuando el hijo pródigo, ¿cierto? Ya vuelve de esta vida, de este tiempo que tuvo, ¿cierto? En que se despilfarró, ¿cierto? Su herencia, en que estuvo comiendo junto a los chanchos, mientras los que trabajaban, ¿cierto? Con su padre tenían un plato de comida. Y él aquí ve y el padre se levanta y dice, Levantándose fue a su padre. Todavía estaba lejos, cuando su padre lo vio. Aquí están los ojos de gracia. Luego dice que el padre se compadeció de él. Un corazón de gracia. Salió corriendo a su encuentro. Pies de gracia. Lo abrazó, se echó sobre su cuello. ¡Qué linda diorció esa escena entre el padre y el hijo pródigo! Él todo sucio, pero el padre con un amor. Él lo abrazó, esos son los brazos de gracia. Y luego lo besa. Esos son los labios de gracia. Y aquí son cinco cualidades claras de nuestro padre celestial. Él nos ama. Él siempre está con esa actitud de, Hijo, yo estoy acá. Yo estoy aquí para ti. Yo estoy aquí para que vengas hacia mí. Yo estoy aquí. Yo soy el padre. Y el hijo vino hacia el padre. Y el padre lo abrazó con este corazón de gracia, con estos ojos, estos pies, este beso de gracia. Y hay un versículo que se me viene a la mente del apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en capítulo 3, versículo 18 del 19. Dice, espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán alto y cuán profundo es su amor. Lo voy a leer de nuevo. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos, con toda la plenitud de la vida y el poder que viene de Dios. Qué precioso es este versículo. Yo creo que tú igual lo has escuchado un par de veces. Y es precioso porque el amor de Dios no tiene comparación. Es muy ancho, es muy alto, es muy profundo para poder entenderlo. Pero ese es el amor del Padre. Y cuando experimentamos el amor de Cristo, somos plenos y el poder de Dios viene sobre nosotros. El poder de Dios viene como un canal, como un río de bendición, tocando a todos los que rodeamos, ¿cierto? Nuestra familia, nuestros amigos, nuestra universidad, el colegio, el lugar donde vivimos. El amor de Dios viene. Y ese poder viene y nos empodera porque sabemos que somos hijos. Y yo creo que esto es lo que hemos hecho como iglesia. El amor de Dios ha venido sobre nosotros como iglesia y nos ha empoderado para hacer las obras del reino. Podemos ver, ¿cierto? Con una fundación, el hogar de niños. Qué increíble lo que estamos haciendo. Este año ya vamos a abrir las puertas. El Señor ha sido fiel. Él ha sido justo. Él ha sido un Dios generoso, un Padre generoso. Y este es el poder de Dios que nos empodera a través del amor. Ese es nuestro combustible, el amor de Dios. Y vuelvo a hacer la pregunta en este año de testificar. ¿Estás dispuesto a mostrar al Padre? A esa fuente de amor, al que lleva la carga, al defensor, al sustentador, al cautivador. Y hoy quiero compartir contigo un pequeño mensaje. El título está en sus pantallas. El título de hoy es La importancia de ser hijos para mostrar al Padre. La importancia de ser hijos para mostrar al Padre. Cuando tenemos la revelación correcta de que somos hijos de un Padre amoroso, ese Padre perfecto, cambia nuestra forma de vivir. Ser hijo no es una credencial. No es una credencial que está en tu registro, en el registro social de hogares o en el registro civil. No, no es una credencial. Ser hijo es nuestra genética, es nuestra forma de vida. Nosotros somos hijos porque reflejamos al Padre en nuestras acciones, en nuestra forma de vida, en nuestra forma de proceder. Nosotros mostramos al Padre. Como anécdota, estuvimos casi dos meses con Robert, Araceli y Natancito. Nosotros como familia fue, la verdad que se nos llenó el corazón porque no lo veíamos desde que había nacido. Y estuvimos con Natancito mucho tiempo. Lo regaloneamos, lo pasamos bien, lo hicimos dormir, hasta le dimos comida. Y lo disfrutamos mucho. Y me daba mucha risa porque cuando estábamos en horas de almuerzo, conversando sobre cualquier tema, sobre la campaña, sobre cómo vamos, con mi papá, cómo estuvo tu día. Y todos conversando y Natancito en su silla. Y como él no tenía la atención que él quería de todos nosotros, él pegaba un grito. Y nosotros mirábamos y él muerto la risa. Porque él quería tener la atención de todos nosotros. Y bueno, nosotros ahí le hacíamos juego y ahí le tomamos la atención. Pero yo sentía de Dios cuando pensaba en esto, pensaba en un ejemplo. Y justo pensaba en Natancito y yo decía, sentía de Dios como que muchas veces Dios también quiere ver esa actitud en nosotros. Que nosotros podamos pegar un grito para llamar su atención, llamar la atención del Padre. Él es feliz cuando nosotros llamamos su atención. Porque él está 24 o 7 pendientes de sus hijos. Él siempre está ahí, él siempre está ahí. Para mí ese fue un ejemplo del más claro que se venía a la mente de Natancito cuando él quería tomar la atención de todos nosotros. Pero el Padre también quiere ver esa actitud en nosotros. Como tomar la atención del Padre. Por eso, número uno, ahí está en sus pantallas. Dice, un hijo deja el temor y decide vivir confiado en el Padre. Romano 8.15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¡Qué increíble! Podemos clamar Abba Padre, Abba Padre. Y Abba en arameo es el idioma que habló Jesús, significa papito. Esta palabra, esta cualidad, esta cercanía con el Padre. Podemos llamarlo de muchas formas, Señor, Dios Todopoderoso, lo podemos llamar de muchas formas. Pero papito es una expresión tan del corazón, tan natural de poder llamar a nuestro Padre. Abba, papito. Y no debemos tener miedo en decirle, papito, este fue como Dios nos enseñó a llamarlo. Abba, Abba Padre. Y el Espíritu Santo nos llama desde adentro y dice, clama, clama, tú eres un hijo, tú eres un hijo, llama al Padre. También Pablo en Éfeso, se los voy a leer aquí, dice, en Efesios 2, del 1 al 7, dice, Y él nos dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira. Mira, qué fuerte este concepto, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Wow! Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Wow! Este versículo, esta carta que leía a Pablo, a los hermanos de Éfeso, la encuentro tan poderosa, con tanta autoridad, con tanta autoridad, le da autoridad a los hermanos de Éfeso. Y hoy día nosotros leemos esta carta y es como, ¡Wow! Señor, Tú nos amas, nos llamaste a Tus hijos, pero habla de los hijos de ira, hijos de desobediencia. También en Colosenses 2, del 3 al 15, Pablo, los hermanos de Golosa, dice, Antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se había despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. ¡Increíble! Ustedes antes estaban muertos en sus pecados. Y yo creo que esto es súper importante porque antes de ser hijos éramos esclavos. Y esto es una cualidad, esto es algo que todas las personas que no conocen y no han tenido un encuentro con Jesús, son personas que son esclavas, esclavas de este mundo, esclavas de este tiempo. Y yo creo que basta con ver las redes sociales, basta con salir un día a la calle, podemos ver personas que viven desamparadas, personas que viven huérfanas, con un espíritu de orfandad muy fuerte. También pudimos verlo en el estallido social, ¿cierto? Toda la ira, todo este ímpetu por destruir. Sabemos que las manifestaciones tenían un sentido, tenían un propósito que muchos compartimos, ¿cierto? La injusticia, la desigualdad, la dignidad de las personas. Pero la ira, la destrucción, romper. Vemos que habían hijos de ira, hijos de desobediencia. Eso es súper fuerte. Y sabemos que Jesús nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú y yo somos responsables de cómo nuestro entorno, cómo nuestro círculo reacciona frente a las situaciones de la vida. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que de gracia hemos recibido, de gracia debemos darlo. No podemos guardarnos este tesoro solo para nosotros. Hoy hay una generación bajo un espíritu muy fuerte de orfandad. ¿Y cómo vemos esto? Pablo lo menciona. Los hijos de ira y los hijos de desobediencia. Segundo, en sus pantallas, vamos a ir más rápido, dice, Un hijo desarrolla una relación profunda con el Padre. Pero su fama, cierto de Jesús, se extendía más y más y se reunía a mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y lloraba. Aquí no basta solo con ser hijo. No basta solo con sanar a las personas. Debo vivir como un hijo, con una profunda relación con el Padre. Jesús vino a mostrar al Padre. Qué increíble que un hijo desarrolla una relación profunda e intimidad con el Padre. Tercero, en sus pantallas, dice, Un hijo pide libremente al Padre. Mateo 7.11 Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Qué increíble. Un hijo pide libremente al Padre. Sabemos que Dios no es un viejito pascuero, se lo tenemos súper claro, pero Él es un proveedor por excelencia. Desde el sol que sale temprano hasta la lluvia que cae, es su provisión sobre nosotros, su provisión sobre la creación. Dios nos muestra su provisión también a través de la familia que Él nos dio. En mi casa, el que llega siempre con el cajón de verdura es mi papá. Él siempre llega con la mejor verdura. A veces mi mamá lo reta un poco porque mi mamá siempre ahorra, ella siempre tiene las cuentas súper claras. Pero mi papá, Él no escatima en recursos si tiene que ver con la familia, tiene que ver con nosotros. Él compra la mejor verdura, compra la mejor espalda, Él compra lo mejor. Él siempre nos provee. Yo veo la provisión de Dios con eso. Veo la provisión de Dios trayendo el alimento sobre nuestra mesa. Tenemos que ser muy agradecidos porque Dios nos puso en familias, nos puso en vínculos y Dios trae su provisión sobre la mesa. Por eso siempre damos las gracias antes de comer los alimentos, porque es un acto de gratitud frente a la provisión del Padre con sus hijos. Jesús también tuvo que ser provisto por su padre José y su mamá María en una etapa de su vida. Pero para todos los jóvenes que somos parte de la iglesia, aprovechen esta etapa de la dependencia de sus padres, porque es una etapa que Dios creó para que ustedes pudieran depender de ellos, pudieran recibir y también para fortalecer los vínculos. Dios es un padre que provee. Cuarto en sus pantallas. Un hijo hace las obras del Padre. En Juan capítulo 5, versículo 19 al 20. Les digo la verdad. El hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Increíble. Jesús vino a reconciliar la humanidad con Dios. ¿Y cómo lo hizo? Mostrando al Padre. Esa fue la forma. Mostrando al Padre. La pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo tú y yo, este año 2021, podemos mostrar a nuestro círculo, a nuestra familia, a nuestros amigos, al Padre? ¿Cómo Jesús lo hizo? Mostrando al Padre. Mostrando al Padre. ¿Y cuáles son las obras de Jesús? ¿Cuáles son las obras que Él hizo? Santiago 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ser como el Padre es hacer el bien. Esa es una cualidad del Padre. Así tú y yo podemos mostrar al Padre, haciendo el bien. Sabemos que el que, sabiendo hacer el bien y no lo hace, es pecado. Tú y yo, si podemos hacer el bien a quien vemos en la calle, a un familiar, a un miembro de nuestra comunidad, a alguien, y no hacemos el bien, estamos pecando. Porque nuestro deber, nuestro propósito es mostrar al Padre a través del amor, a través de las buenas obras en mansedumbre, ¿cierto? En esa humildad. No necesitamos que la gente vea lo que hacemos. No necesitamos poder tomar la atención de todo el mundo mientras yo hago una obra de amor sobre otra persona. Sabemos que somos hijos y que nuestra identidad está en el Padre. Quinto y último en sus pantallas. Un hijo glorifica al Padre con sus buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, versículo 14 al 16. Un hijo glorifica al Padre con sus buenas obras. La revelación que tú tengas de que Él es tu papá va a determinar tu vida espiritual. Cuando tenemos una revelación correcta de que somos hijos, tenemos una perspectiva correcta. Muchas veces, me llama mucho la atención la parábola del hijo pródigo, porque tenía dos hijos, uno que vivía con el Padre, y otro que se fue, el despilfarró todo. Y yo creo que aquí lo importante es que el Padre siempre es el mismo. El Padre siempre es el mismo. Y Él siempre va a estar con estos brazos, estos oídos, estos ojos, estos besos de gracia a sus hijos. Y como conclusión, familia, son estas cinco cosas que es para poder mostrar al Padre. Estos cinco principios de vida que yo creo que se van a desarrollar y se desarrollan en una intimidad profunda con el Padre. Un hijo deja el temor. Y decide vivir confiado en el Padre. Un hijo pide libremente al Padre. No tengas miedo de pedir. Pedir no es malo, no es un pecado. Dios quiere que tú le pidas. Este año 2021, ¿qué le vas a pedir al Padre? ¿Qué ya le pediste al Padre? Pídele. No tengas miedo. El Padre quiere que tú le pidas. Él quiere esa dependencia entre Él y tú. Tercero, tenemos que hacer las obras del Padre. Familia, ya hemos hecho harto. Yo creo que hemos hecho harto como iglesia. Pero aún tenemos que seguir extendiendo el reino. Aún tenemos que seguir extendiendo el reino a nuestra ciudad, a nuestro país. Cuarto, un hijo glorifica al Padre con sus buenas obras. Punto 2, que tenía aquí un hijo. Desarrolla una relación profunda con el Padre. De intimidad. Wow, familia. Son muchas cosas. Creo que simplemente es una relación con Dios. Y luego los frutos van a venir. Pero tenemos que echar raíces siendo hijos. Tenemos que echar raíces profundamente. Para tomar todos los nutrientes del Padre y dar frutos. Buenos frutos. Y con la última lámina que está en sus pantallas. Te hago la pregunta. ¿Estás dispuesto a mostrar al Padre? ¿Estás dispuesto a mostrar al Padre? No tengo duda que es tiempo de mostrar al Padre. Tenemos que mostrar al Padre. Tú y yo. ¿Les parece, familia, si oramos en este momento? Gracias a todos los que se han conectado a esta transmisión. Les agradecemos. Vamos a orar en este momento. ¿Les parece? Papá, te damos gracias por esta oportunidad de estar juntos como iglesia. Juntos como familia. Juntos como un solo cuerpo, Padre. Señor, yo quiero orar en este momento por todos aquellos, Señor, que saben que son hijos. Pero tienen que dar un paso más. Un paso más de no tener más temor, no tener más miedo. Padre, oro, Señor, para que tú nos traigas esta revelación, Señor, de que somos coherederos con Cristo. Padre, nosotros ya recibimos tu herencia. Tu Espíritu Santo en nuestros corazones. La promesa, esa garantía. Padre, oramos, Señor, para que no haya más temor del futuro, Señor. Sino que los hijos puedan vivir en esta relación profunda con el Padre. Dependiendo de Él, Señor. Sin miedo a pedir. Padre, hijos también que muestran con sus obras el amor del Padre. Las buenas acciones, las buenas obras, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Padre, por esta mentalidad de hijos. Esta mentalidad de hijos, Señor, que el amor los empodera, Señor. Los empodera para hacer milagros, prodigios, señales, maravillas, Señor. Señor, visiones, Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Padre, para que no haya más espíritu de orfandad, Señor. Sino un espíritu de adopción que nos permite clamar, Abba, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder, Padre, ser inyectado, Señor, con esta revelación que viene de ti, Señor. Que somos hijos. Somos tus hijos amados, Señor. Gracias, Padre. Y quiero orar también, Señor, por aquellos que están viendo esta transmisión por primera vez. Y dicen, yo quiero ser hijo. Yo quiero ser un hijo de Dios. Quiero tener una relación profunda con Dios. Repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Declaro y confieso con mi boca que tú eres mi Padre. Y que tú, Jesús, te levantaste de entre los muertos y viniste a reconciliarnos con el Padre. Te acepto en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, familia.